Hola buenas, soy Ander Zuato y en este vídeo les voy a explicar qué es web scrapping, qué técnicas de web scrapping son las más comunes y comentaré un poco un código que he realizado con la librería JSUB en el que scrapearé algunas páginas. Bueno, para empezar, web scrapping es una técnica utilizada mediante programas de software para extraer información en sitios web. Usualmente estos programas simulan la navegación de un humano en la World Wide Web, ya sea utilizando el protocolo HTTP de manía manual o incrustando un navegador en una aplicación. Este está muy relacionado con la indexación de la web, la cual indexa la información de la web utilizando un robot y es una técnica universal adoptada por la mayoría de los motores de búsqueda. Sin embargo, el web scrapping se enfoca más en la transformación de datos y la estructura en la web, aquellos como el formato HTML, transformándolos en datos estructurados que pueden ser almacenados y analizados en bases de datos. También está muy relacionado con la automatización de tareas en la web, la cual simula la navegación de un humano utilizando un software de computación. Y bueno, pues también cabe decir que en los últimos años el tema de web scrapping se ha convertido en una técnica muy utilizada dentro del sector del posicionamiento web, gracias a su capacidad de generar grandes cantidades de datos para crear contenidos de calidad. Las siete técnicas más comunes de web scrapping son el scrapping humano, el uso de expresiones regulares, el protocolo HTTP, algoritmos de minería de datos, parses de HTML, bueno, voy a hacer un inciso en la librería JSUB que voy a explicar ahora enseguida, forma parte de esta técnica, parses de HTML. La sexta es aplicaciones para web scrapping y, por último, reconocimiento de información semántica. No voy a explicar en detalle estas técnicas ya que lo que nos interesa en este vídeo es la librería JSUB, que como ya he dicho es un parser de HTML. JSUB es una librería Java para trabajar con HTML y distintas variedades de HTML embebido. Incluye un API para extraer y manipular información mediante árboles DOM, CSS y métodos de JQuery. También es importante decir que JSUB es un proyecto de Open Source y puedes descargar las librerías de manera gratuita en la página, en el link que indicó en esta diapositiva. Vale, voy a proceder con el proyecto que he preparado en el que voy a scrapear links de una página web y luego, en el segundo, voy a scrapear los títulos de periódicos digitales. Voy a comenzar con el de los links. Bueno, como me imagino que podréis imaginar, hay que importar la librería. Bueno, yo los proyectos los he creado en Eclipse y bueno, he agregado en el build path de cada uno de estos. He agregado pues la librería JSUB que me la he bajado de la página que os he comentado. Y bueno, pues JSUB si miráis en la página tiene muchos métodos, pero bueno, aquí vamos a explicar unos pocos que son los que podemos hacer ya gran variedad de cosas. En este pequeño código lo que vamos a hacer es parsear todo el contenido de un HTML en un documento, bueno, en un tipo documento, como podéis ver aquí. Que, bueno, esto es propio de la librería JSUB, un tipo de nodo que es el documento. Entonces, empleamos JSUB.connect y escribimos la dirección de la página que queremos scrapear, seguido de .get. Entonces, yo en este caso he utilizado HTTP www.elpaís.com Y bueno, como ya he dicho, quiero sacar los links, también voy a sacar el título. Entonces, hemos cargado todo el contenido de la página en un documento que le hemos llamado doc. Entonces, ahora mismo tendríamos muchos métodos, como os voy a enseñar. Muchos métodos y bueno, pues por ejemplo, mediante el método title, lo que nos va a devolver el título de la página web. También tendríamos, pues, si no me equivoco, body, header y más cosas. Entonces, bueno, mostramos el título de la página web. Y hemos creado un array de elementos, es parte de la librería JSUB. En el que se van a depositar todos los links. Entonces, de la misma manera que hemos hecho con doc.title, hacemos doc.select. Y en este caso, pues bueno, hemos supuesto, bueno, he mirado y sé que los links son... Me imagino que sabréis que los links son de este formato. Entonces, de esta manera nos va a coger todos aquellos elementos que tengan esta etiqueta y nos lo va a guardar en el array. Entonces, luego lo que hemos hecho es, por cada elemento, que nos lo muestre. Entonces, bueno, he metido todo dentro de un try-cut, pues hubiese algún tipo de error. Y este sería el resultado. Y bueno, pues esto sería un poco el resultado, ¿no? Se han sacado todos los links de la página. Y como ya he dicho, el título que nos ha sacado. Y luego, pues aquí nos muestra el link y el texto correspondiente al link. Y bueno, pues esto sería una cosa muy sencilla, un programita muy sencilla que se puede hacer. Y se puede hacer muy fácilmente. Y luego, pues uno un poco más complejo que he hecho. Pues con la idea de, por ejemplo, si quisiésemos en plan pensar... Quiero saber, pues, qué periódicos igual tienen noticias más objetivas, ¿no? Bueno, entonces lo que he pensado es, pues voy a coger una lista de, bueno, de URLs. Y voy a hacer que me saque todas las noticias de cada uno. Entonces, yo lo que he hecho ha sido crear un... Ahí. He creado un txt en el que he escrito, pues bueno, en este caso tres URLs. Y una carpeta noticias. Voy a borrar esto porque ahora nos va a crear los archivos. Entonces, la idea de este código, que ahora os voy a enseñar, es por cada URL que está introducida en el txt, nos va a crear en noticias un txt con el nombre de la URL y dentro nos va a mostrar todas las noticias que ha sacado. Entonces, bueno, está la parte de file, input, stream y estas cosas que, bueno, no lo voy a explicar mucho. Es al final crear y escribir en ficheros de texto. Y no voy a meter mucho en eso, pero bueno, cabe recordar eso, que hay que importar la librería, como he hecho anteriormente. Y, pues bueno, en el código lo que hago es crear los archivos y crear el directorio dentro, si no está creado ya, lo crea. Y luego nos va a leer la... De aquí, del string fichero, le he llamado. Nos va a leer el txt en el que tengo escrito las URLs. Entonces, por cada línea nos lo va a mostrar y dentro de un try-catch lo que vamos a hacer es, bueno, crear el txt y hacer lo que hemos hecho antes. Document doc, jsubconnect, esto sería la URL a la que nos queremos conectar. Y, bueno, pues he hecho lo mismo que antes, string title, doc.title. Nos lo va a mostrar y, bueno, he mirado un poco y, bueno, la mayoría de noticias se escriben en elementos h2, perdón, etiquetas h2, h3. Y, pues lo que he hecho ha sido, pues crear un array de elementos propio de jsub en el que selecciono todos los elementos con esta etiqueta. Es de, bueno, de la etiqueta dentro de h2 y lo mismo aquí con h3. Y, pues lo que he hecho, pues por cada elemento de h2 nos va a sacar el título. Y lo mismo por h3. Y lo va a guardar en el archivo. Entonces, pues de esta manera, y bueno, finalmente cerramos el fichero. De esta manera, lo que vamos a hacer es que, por cada una de las URLs que yo le he dicho, me va a sacar todas las noticias. También nos va a sacar información, pues que, pues que no son noticias. Que, bueno, pues que los de la página han decidido ponerle, pues la etiqueta h2 o lo que sea. Pero, bueno, podréis ver que se pueden ver las noticias. Y eso, y podemos hacernos una idea. Luego, si quisiésemos, pues comparar, en plan, pues este periódico es menos objetivo, este es no sé qué. Y, bueno, ya les voy a enseñar cómo funciona. Voy a lanzar la aplicación. Script títulos. Y aquí, bueno, no se ha realizado lo que he dicho. Os voy a mostrar. En noticias nos ha creado, pues bueno, tres txts. Y en cada uno, pues, todas las noticias de tipo h2 y h3 que ha encontrado. Bueno, podéis ver aquí. Voy a hacer un poco más pequeño. Vamos a estar en tal, así. Entonces, pues de esta manera, pues podríamos comparar un poquito. Pues esto, este, para saber, pues, para cada periódico por dónde tira, no sé qué. Entonces, me parece bastante interesante el tema del web escaping, así un poco por finalizar. Porque, bueno, evidentemente puede ser un proceso muy costoso hacer algo de este estilo a mayor escala. Pero es muy interesante, dado que ya, como podéis ver, de una manera muy sencilla podemos obtener información. Información que nos interesa o comparar. Hoy en día se utilizan, hay muchas páginas web que utilizan técnicas de este estilo, por así decirlo. De web escaping, pues para comparar precios, por ejemplo. Entonces, parece un tema, pues, muy interesante. Y, bueno, pues si queréis conocer más sobre ello, os invito a probar otras técnicas. Como las de las que he comentado. Y, bueno, pues, o si no, jsub más en profundidad. Ya que jsub da para muchas cosas. Ya no solo para scrapear, también, pues, bueno, modificar html, etcétera, etcétera. Y, bueno, muchas gracias por seguir este vídeo. Y, nada, si les gusta, pues, dejar algún comentario constructivo a poder ser. Y, nada, eso, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.